Algunas obras de los primeros años de Miró incluyen libros. Pronto las formas pintadas conviven naturalmente con letras, palabras y fragmentos de poemas caligrafiados. En las pinturas poema, el título es una frase poética. El título es previo al cuadro y constituye su punto de partida. Más tarde, en cambio, son los títulos los que derivan de las pinturas. Personajes en la noche guiados por las estelas fosforescentes de los caracoles. El pájaro anida en los dedos en flor. La sonrisa de una lágrima. En los años 60, las letras se emancipan de las palabras y flotan en libertad como constelaciones de sonidos. El gusto de Miró por la poesía y la amistad con los poetas de su generación le llevaron a participar en libros de bibliófilo. Estos libros, confeccionados de forma artesanal, le permitieron ilustrar a numerosos autores y colaborar con diferentes editores. A raíz de su implicación gradual en libros de bibliófilo, Miró se fue familiarizando con las técnicas de grabado y estampación. A lo largo de los años, poesía y pintura se entrelazan tan íntimamente que sería imposible comprender la creación de Miró sin tener a ambas en cuenta. La poesía es un sustrato que inspira todo el conjunto de la obra del artista.